Gracias, Máster. En este momento podemos observar la llegada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado Jorge Rodríguez y quienes ya se disponen a dar inicio a la sesión ordinaria convocada para hoy, martes 5 de marzo. Recordando que como primer punto se tiene previsto la aprobación del proyecto de acuerdo en conmemoración al decimoprimer aniversario del cambio de paisaje y siembra del comandante Eterno y líder de la regulación bolivariana, Hugo Chávez Frías. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Como segundo punto, el debate sobre las manipulaciones, fake news, contra la venezolanidad en el exterior impulsada por la derecha fascista de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y como tercer y último punto, el proyecto de acuerdo en repudio al robo y destrucción del avión venezolano perteneciente a la empresa de transporte de aerocargos del sur, Entrasur, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y con esta información retornamos el contacto a Máster al hemiciclo de sesiones para continuar con nuestra programación habitual. Gracias, diputadas, diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sirvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Gracias. Gracias. Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirva sin formarse el quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, ciudadana Secretaria, sirva sin dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 20 de febrero de 2024. Acta número 10. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 15 de febrero de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y diputadas principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por la magistrada Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual remitió sugerencias sobre el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Finalizadas las intervenciones, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guayra por haberse coronado campeones en la edición número 66 de la serie del Caribe, en representación de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado Diosdado Cabello Rondón representó el proyecto de acuerdo y el diputado José Gregorio Correa ejerció el derecho de palabra. Él mismo fue aprobado por unanimidad. Segundo, debate sobre los avances de la mesa de diálogo para diseñar propuestas de acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías para las elecciones presidenciales 2024. El primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, y el diputado Luis Eduardo Martínez intervinieron en el debate. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza el conferimiento de la condecoración a cinco funcionarios del Estado venezolano. El diputado Edgardo Ramírez presentó el informe. Sometido a votación resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta presentado por la secretaria, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sirvense a dar lectura a la cuenta. Punto número uno. Solicitudes suscritas por los diputados principales, indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación número BP6, recibida en fecha 27 de febrero de 2024, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, mediante la cual remite la memoria y cuenta sobre la gestión de la vicepresidencia ejecutiva de la República y de las ministras y ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro, correspondiente al año 2023. En atención a lo consagrado en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 79 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase de remitir la memoria y cuenta sobre la gestión de la vicepresidenta ejecutiva de la República y de las ministras y ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo a las comisiones permanentes correspondientes, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 140 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación número 29, recibida en fecha 21 de febrero de 2024, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual remite un ejemplar de la memoria y cuenta del Consejo Nacional Electoral, correspondiente al ejercicio económico financiero 2023, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria. Sirvase de remitirle a las comisiones permanentes de Contraloría y de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante las cuales informa que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone las designaciones de los ciudadanos indicados a continuación. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, ciudadano Héctor Alejandro Constán Rosales, como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y ante la Corte Penal Internacional, con sede en la Haya, Reino de los Países Bajos. Segundo, ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce, como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. Tercero, ciudadana Marilyn Giuseppina Di Luca Santaella, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana. Cuarto, ciudadano Félix Plasencia González, como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización Marítima Internacional. Quinto, ciudadano Nabil Abdul Khaled, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante los Emiratos Árabes Unidos. Sexto, ciudadano Franklin Ramírez Araque, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República de Belarus. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria, sirvese de remitir los informes a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, a los fines de que sea elaborado el informe final para presentar en la plenaria. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrito por el ciudadano Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, mediante la cual remite consideraciones y aportes resaltantes efectuados al proyecto de reforma parcial del régimen prestacional de hábitat y vivienda. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, sirvese de remitirle a la Comisión Especial para la Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat para consideración. Siguiente punto, secretaria. Comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro permanente del Consejo de Defensa de la Nación, suscritas por el mayor general José Adelino Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Codena, mediante las cuales remite, primero, solicitud de derogatoria de la Declaración de Zona de Seguridad para la Dirección de Transporte Naval, Galpón de Charayave. Segundo, solicitud de modificación de la Declaratoria de Zona de Seguridad para el Comando de la Infantería de Marina, Escuela Naval de Venezuela y Círculo de las Fuerzas Armadas, sucursal balneario Puerto Nuevo, actualmente denominada Establecimiento Naval Simón Bolívar. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvese remitirlo a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación a los fines de elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Menos mal, secretaria. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra, intervenciones, opiniones. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero. Muchas gracias, presidente. Primer vicepresidente Pedro Infante, querida segunda vicepresidenta América Pérez, colegas parlamentarios y parlamentarias y a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy hemos solicitado este derecho de palabra precisamente para hablar sobre la extraordinaria participación que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro ante la cumbre anual de la CELAC, celebrada en San Vicente y las Granadinas. Fue una muestra extraordinaria a nuestra diplomacia bolivariana de paz, comprometida con el diálogo y el desarrollo integral de nuestros pueblos. Queremos, señor presidente, mencionar algunos aspectos elementales que habló nuestro querido presidente Nicolás Maduro en este espacio tan importante. Pero también queremos hablar de la importancia que tiene este espacio de la CELAC, que es un organismo de integración, el cual fue impulsado con muchísima fuerza por nuestro presidente, por nuestro comandante, Hugo Chávez, quien hoy cumple 11 años de su siembra y se ha inmortalizado en los corazones de los venezolanos y las venezolanas. Pero también queremos decir y hablar sobre este espacio, que además no solamente fue el arquitecto, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, sino que quien materializó ese extraordinario sueño de nuestro querido Hugo Chávez fue el presidente Nicolás Maduro con la construcción, con el diseño y con la ejecución de este proyecto extraordinario para la integración de los pueblos, para la integración de toda nuestra región. Pero no solamente materializó el sueño de nuestro querido comandante Hugo Chávez, sino también el sueño de nuestro gran libertador Simón Bolívar, cuando él quería y hablaba de ese sueño de tener una región integrada. Así que en este espacio, señor presidente y colegas parlamentarios y parlamentarias, para nosotros y nosotras es vital poder hablar sobre esta participación extraordinaria de nuestro presidente Nicolás Maduro. Un espacio importante ya que es una organización que puede catalizar el desarrollo económico, político y social, además cultural y tecnológico de nuestra región, debido a que la población que concentra la CELAC representa más de 600 millones de personas o de habitantes en un espacio tan importante. riquezas y potencialidades que podemos ver en nuestra región son estratégicas para la construcción de un mundo multipolar, que además en Venezuela queremos ayudar a construir y ha sido una de nuestras banderas piloto en el plano internacional. También podemos resaltar tres elementos fundamentales que nuestro presidente Nicolás Maduro mencionó en esta extraordinaria reunión, como es, por ejemplo, celebrar la unidad de toda la región, pero además exaltar el diálogo importante que debemos tener como pueblos del mundo, que debemos tener como Estado y gobierno. Importante mencionar también la participación de nuestro presidente cuando hablaba, por ejemplo, de y agradecía los esfuerzos precisamente en este espacio sobre el encuentro, del diálogo y el entendimiento con nuestra Guayana Ezequiva, cuando se realizó el diálogo con el presidente de Guyana, Infán Ali, y además esto es una muestra de liderazgo, no solamente regional y mundial, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y además de eso, también nuestro presidente mencionó, y este es el último elemento que nosotros y nosotras creemos importante, que se debatió en este espacio, es que nuestro presidente Nicolás Maduro habló sobre el tema de que este es un espacio que se puede convertir y que además puede hacer una observación electoral en las próximas elecciones presidenciales que se estarán realizando en nuestro país, y la invitación a que puedan ser observadores internacionales de este extraordinario espacio. Y para finalizar, querido presidente, queremos también, bueno, saludar y felicitar ahora que la querida presidenta de Honduras asume la presidencia pro-témpore de la CELAC, una mujer que va a liderizar un espacio importante donde no se trata de temas económicos, políticos y sociales, sino también de la inclusión de las mujeres en estos espacios tan importantes. Para culminar, querido presidente, compañeros y compañeras, queremos hablar sobre el liderazgo que ha demostrado nuestro presidente Nicolás Maduro y creo que ha sido la decisión más certera, una de las decisiones más certeras que ha tenido el comandante Chávez, pero que el pueblo venezolano ha ratificado de dejar como conductor de este país al presidente Nicolás Maduro, que no solamente se refleja como un liderazgo local, sino también como un liderazgo en la región y un liderazgo a nivel mundial, llevando la política y llevando la diplomacia bolivariana de paz en todos los rincones del mundo donde nuestra principal bandera internacional ha sido el diálogo. Muchísimas gracias, querido presidente. Muchísimas gracias, colegas diputados y diputadas. Ciudadana secretaria, Genta, del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Numeral segundo. Las mociones de información para la rectificación de datos inexactos mencionados en la argumentación de un orador u oradora o para solicitar la lectura de documentos referentes al asunto que estuvieran al alcance de la Secretaría y que la Presidencia considere pertinente, el diputado o diputada a quien se conceda la moción se limitará a suministrar o solicitar los datos de que se trate, sin apartarse de la materia en discusión. Es todo, ciudadano presidente. He solicitado una moción de urgencia porque acaba de ocurrir un evento de la acción del Estado venezolano que se desencadenó en alguno de sus elementos precisamente en esta plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El día 30 de enero, en plenaria y por unanimidad la Asamblea Nacional decidió la activación de un proceso profundo de diálogo fecundo con todos los factores de la vida política nacional, social, religiosa, económica, cultural, de movimientos sociales, del poder popular, con todas y con todos quienes quisieran aportar su grano de arena en un trabajo fundamental derivado de los acuerdos firmados en la capital de Barbados en el mes de octubre del 2023. Fue un intento exitoso de llevar el diálogo, la confrontación de ideas, las propuestas a un nivel nunca antes vivido en la historia política de Venezuela. Más de 42 partidos participaron en las deliberaciones y se dice fácil, pero estamos hablando de los partidos políticos que representan el 97% de todas las organizaciones políticas debidamente acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral. estamos hablando de los partidos políticos de la revolución y de oposición que obtuvieron más del 85% de los votos en las últimas elecciones nacionales realizadas, me refiero a las elecciones de alcaldes y gobernadores del mes de noviembre del año 2021. todos los factores religiosos, los empresarios y las trabajadoras y los trabajadores, los campesinos y las campesinas, los cultores, todas y todos vinieron para en ese proceso arduo que arrancó el 5 de febrero y que nos llevó a nueve rondas de negociación con más de 150 reuniones realizadas, nos condujo a este contentivo del ser nacional acuerdo, gran acuerdo de Caracas, el acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales de la elección presidencial 2024. Llevar lo que se discutió de manera puntual y se firmó en el acuerdo de Barbados a un nivel más amplio de consulta. porque debíamos incluir voces que se sintieran que no habían sido consultadas en tiempos anteriores y todas y todos hablaron y basado en esto el día 27 de febrero firmamos en el salón elíptico de la asamblea nacional del palacio federal legislativo firmamos el gran acuerdo de Caracas y todos los factores que participaron en la discusión firmaron ese acuerdo. Tan temprano como el viernes primero de marzo acudimos al Consejo Nacional Electoral para plantearles a los cinco rectores y rectoras del directorio y a los rectores suplentes incorporados plantearles que veníamos con un aporte que veníamos con propuestas pero propuestas poderosas derivadas de la consulta nacional que entendíamos que era el Consejo Nacional Electoral el único ente capacitado para convocar cualquier forma y tipo de elecciones en Venezuela y que asumieran el gran acuerdo de Caracas como propuestas como insumo de deliberación en el Consejo Nacional Electoral el día de ayer el Consejo Nacional Electoral se declaró en sesión permanente su directorio a los efectos de discutir no solamente lo que está contenido en el acuerdo sino la activación constitucional y legal de la prerrogativa que tiene para convocar procesos electorales y organizar y redactar un cronograma electoral quiero informar con todo respeto a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo de Venezuela también compartirles que hace minutos el directorio en pleno del Consejo Nacional Electoral ha leído un comunicado aprobado por unanimidad donde se convoca a las elecciones presidenciales este próximo 28 de julio del año 2024 4 aplausos aplausos ¡Listoria, historia, historia! ¡Listoria, historia, historia! ¡Historia, historia, historia, historia! Los que no compraron, los que no compraron... ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! Los que no compraron las alpargatas, cuando se los advertimos, apúrense, porque se van a poner más caras a partir del día de hoy con la información emanada del Consejo Nacional Electoral. En el marco del Acuerdo General de Caracas, se tomaron por parte del Consejo Nacional Electoral algunas decisiones que fortalecen el cronograma electoral y el evento electoral de julio del 2024, pero que además están contenidos en los acuerdos de Barbados y el Acuerdo de Caracas. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a una jornada especial de actualización del registro electoral con duración desde este próximo 18 de marzo hasta el 16 de abril de 2024. Postulaciones del 21 al 25 de marzo. Repito, postulaciones de candidatos a la Presidencia de la República entre el 21 y el 25 de marzo. Campaña electoral del 4 de julio del 2024 al 25 de julio del 2024. 22 días de campaña electoral. Elecciones el domingo 28 y celebración y defensa de la victoria octubre de Venezuela el lunes 29 de julio. e lunes 29 de julio. ¡Pato Brito! ¡Pato Brito! ¡Pato Brito! ¡Pato Brito! ¡Pato Brito! ¡Pato Brito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez. ¡Vamos, Rito! Acción democrática. Al igual que los demás partidos que hacemos vida activa en este Parlamento, electos al igual que ustedes, propusimos diferentes fechas. Queríamos elecciones lo más inmediato posible. A sabienda... ¿Orden, diputado, o lo desalojo de la sala? A sabienda de que hay un sector de venezolanas y de venezolanos a los cuales nosotros llamamos la ultraderecha, que ha venido actuando con irresponsabilidad. Hay a ellos y otros que tienen que comprar alpargatas. El CNE acaba de escoger una fecha y aquí está la oposición democrática, la oposición decente, la oposición que cree en el voto, la oposición que consideramos que el gobierno lo está haciendo mal, que tiene prolongado tiempo en el ejercicio de la presidencia y somos de la idea de que hay que desalojarlos del poder. Pero por la vía del voto. Bienvenida, pues, esa convocatoria que ha hecho el CNE para el 28 de julio. Acá está, repito, aunque a ustedes algunos que cuando nosotros nos toca hablar a la oposición decente, parece ser que siempre les parece incómodo y lo que hacen y pretenden es apabullar. Esta oposición acá presente, esta oposición hará todo el esfuerzo. Estamos dispuestos a hacerlo para unificar y tener también un candidato para enfrentarlo al candidato de ustedes por la vía del voto. Y que Venezuela toda sepa que el 28 de julio habrán dos opciones. La opción de Maduro, la opción de ustedes de continuar gobernando Venezuela y la opción de nosotros de que garantizamos un gobierno distinto de amplitud, de seriedad, de respeto, pero sobre todo de desarrollo para Venezuela. Dejan el derecho de palabra. Gracias, diputado. Dejan el derecho de palabra al diputado Luis Romero. Buenas tardes, colegas diputados. Como quiera que esta decisión la acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral por unanimidad en su directorio, esta fracción parlamentaria va a asumir el compromiso de la elección convocada. Entendemos y respetamos el procedimiento para la toma de esta decisión. Y queremos hacer énfasis en la magnitud y la importancia de que este proceso electoral pueda llevarse a cabo con todas las garantías para todos los actores que vamos a participar. En definitiva, que sea el 28 de julio, que sea en octubre, que sea en noviembre, introduce una variable que a nuestro juicio no es determinante. Cuando un pueblo ha decidido cambiar, no hay fuerza que lo detenga. De manera que desde la oposición democrática expresada en esta bancada ratificamos nuestro compromiso con la ruta electoral. Vamos a competir. Y recojan ustedes sus corotos porque los vamos a derrotar. Eso es todo, presidente. Gracias, diputado. Y gracias también por el espeluznante reto que acaba de lanzar. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Mario Silva. Me equivoqué, me perdonan, pero es que me emocioné. Dejo en el derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. Bueno, buenas tardes, compatriota. He pedido la palabra para un punto específico, pero... El 28 se despeja de incógnita y soñar no cuesta nada. Hace 126 años, nació un revolucionario, un quijote por la libertad y la honra, José Pío Tamayo. 4 de marzo de 1898. Y dejó de pensar en el mes de octubre de 1935. Una vida realmente corta. Pero Pío Tamayo dejó sentado una trayectoria, dejó escrito sus poemas, fue novelista. Y esta Asamblea Nacional, o la Junta Directiva, publicó su libro, su novela única, el dolor de los granujas, que se agotó ese mismo día en la Filmen, y creo que ahora estamos obligados a... Yo tuve el honor de hacer el prólogo, y ahí en 1215 de cuartilla, preciso la figura histórica de Pío Tamayo. Pero esta Asamblea Nacional tiene una deuda. En el 2011 aprobamos un acuerdo de trasladar los restos mortales de Pío Tamayo al Panteón Nacional. No fue posible, pero hubo dificultades. El año pasado, por unanimidad, esta Asamblea Nacional aprobó los restos de Pío Tamayo al Panteón Nacional. Por consenso, nosotros, el presidente Jorge Rodríguez, nombró una comisión de guaros de diputados y diputados. Nos reunimos varias veces, está la propuesta escrita, los tres camaradas conocen de esa propuesta, yo tengo aquí los ejemplares, y propongo, Jorge Rodríguez, que después del 28, en el segundo semestre, con más calma, y ya sin las presiones de quién va a dirigir los destinos de este país, en el 2024, 2030, donde debe cambiar sustancialmente la situación de la República Bolivariana de Venezuela, y en el horizonte 2050, con calma podemos llevar a usted, Pío Tamayo, el floricultor del Tocuyo, para que siga observándolo, porque los grandes hombres que que vulgan con el pueblo, no verán nunca, cierren los ojos, y nos siguen vigilando, como dice el crédito de Miguel Agasturía sobre Bolívar. Es todo, cabrala. Muchas gracias, querido diputado. Dejan el derecho de palabra al diputado Rubén Lima. Bueno, quería hablar sobre el teleférico de Mérida, con el permiso de los diputados merideños, pero quisiera hacer un inciso, porque también celebrar que ya tenemos una fecha electoral. Una fecha electoral que tiene que dar paso no solamente que haya una elección, que el país conozca de este proceso electoral, sino que nos permita, luego que quienes participemos allí, reconozcamos los resultados, y podamos abrir verdaderamente las compuertas de la paz, del entendimiento, del diálogo, de la construcción que tanto necesita Venezuela. Quise pedir este derecho de palabra, porque ciertamente nosotros como opositores, generalmente nos paramos aquí a criticar el gobierno, pero también, con plena conciencia, tenemos que reconocer las cosas buenas que tiene el país o que ha podido hacer el gobierno. Tuve la oportunidad de estar en Mérida, invitado para dar unas conferencias profesionales, y me escapé un momento al teleférico de Mérida. Realmente lo que me encontré allí fue una obra majestuosa, de una modernización tal, que no tiene nada que envidiarle a ningún país en el mundo, y les prometí a los trabajadores del teleférico de Mérida, que iba a tomar el derecho de palabra en esta Asamblea Nacional, para reconocer públicamente lo que ha hecho el gobierno nacional, lo que ha hecho el Ministerio de Turismo, en esa gran obra de tecnología, de organización, de disciplina, y de un trato afable de todo su personal. Quiero felicitarlo, felicitar a los trabajadores de Mérida, y felicitar al gobierno nacional, al Ministerio de Turismo, por esa gran obra. Ojalá podamos resolver también el problema eléctrico que tiene Mérida, porque vale la pena resolver eso en los países andinos, porque son puntales del turismo nacional e internacional. Es todo, presidente. Gracias, diputado Limas. ¿Nadie más anotando el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, recibanse la lectura al proyecto de orden del día. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en conmemoración al once aniversario del cambio de paisaje y siembra del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Debate sobre las manipulaciones contra la venezolanidad en el exterior, impulsada por la derecha fascista, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres. Proyecto de acuerdo en repudio al robo y destrucción del avión venezolano perteneciente a la empresa de transporte Aerocargo del Sur, Entrasur, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado, si no se manifiestan con la señal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 11 aniversario del cambio de paisaje y siembra del comandante Eterno y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejamos el derecho de palabra a la diputada María Rosa Jiménez. Solicitar al tribunal de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, primera vicepresidenta América. Saludos diputados y diputadas. Pues un punto, un acuerdo en un día trascendental, nada fácil, pero cargado de muchas emociones, de mucha energía y sobre todo de mucho amor por este gran venezolano, por este gran hombre, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Pensando un poco qué decir en el tiempo que se nos otorga, me encontré con un poema escrito hace 42 años por nuestro comandante Chávez. Leo algunos fragmentos. Quizás algún día, mi vieja querida, dirija mis pasos hacia tu recinto. Con los brazos en alto y con alboroso, coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, sería tu victoria y la de todo tu pueblo, la de tu historia. O quizás nunca, mi vieja, llegue tanta dicha por este lugar y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida, yo vendría a buscarte, mamá rosa mía. Llegaría a la tumba y la regaría con sudor y sangre y hallaría consuelo en tu amor de madre y te contaría de mis desengaños entre los mortales. Afortunadamente, hoy podemos decir que Chávez no tuvo que contarle a mamá rosa de sus desengaños entre los mortales porque Chávez fue amado, victorioso, por un pueblo, no solo el pueblo de Venezuela. Chávez fue y es amado de norte a sur, y me estoy refiriendo del sur global, de este a oeste, por todos los pueblos que luchan contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra el neoliberalismo. Recordemos que un día como hoy, horas posteriores, el mundo no solo se conmovió, sino que se movilizó para apoyarnos como pueblo, pero para reconocer la gallardía, la valentía y el liderazgo de nuestro comandante Chávez ante su lamentable partida. Vinieron líderes de todo el mundo, de más de 53 países, representantes de pueblos, representantes hermanos, que reconocieron en Chávez una esperanza a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. El amor es lo que define nuestro comandante Chávez, y el amor trascendió su condición física, su condición biológica, y se expandió a lo largo y ancho del territorio nacional, y se convirtió en millones de hombres y millones de mujeres que luchamos y seguiremos luchando por nuestro país, por Venezuela, por América Latina y por el mundo. Un Chávez correspondido plenamente, íntegramente, correspondido no solo por el pueblo, sino también por la historia que lo abrazó, que lo acobijó, que lo enalteció y que lo privilegió gracias a su dimensión espiritual, gracias a sus convicciones y a su conciencia. Un Chávez proyecto que se fundió en el proyecto pueblo después del Caracaso, de aquel Caracaso, y después de la rebelión cívico-militar del año 1992. Su tiempo, el tiempo que Chávez tocó vivir, que le tocó vivir, sencillamente no corresponde a la nomenclatura que nos cuenta la historiografía. Chávez no vivió el tiempo de pasado, de presente o de futuro. Chávez vivió el tiempo de las grandes transformaciones. Chávez fue una perenne transformación. Su tiempo es fundamentalmente transformación. Su presencia en tiempo y espacio es permanente transformación. Chávez es presente, Chávez está aquí y Chávez está en cada uno de los que abrazamos su idea. Su historia de vida, y quise traerlo no para leerlo, no nos vayamos a asustar, pero sí para recordarlo, que su historia de vida, mi primera vida, este libro de más de 100 horas con Ignacio Ramonet, hablan de esa capacidad transformadora de nuestro comandante Chávez. Una historia de vida que habla de su infancia, del contexto en el que nació, de su juventud, pero fundamentalmente de cómo se fue convirtiendo en un hombre extraordinariamente sensible a las grandes causas del pueblo, y extraordinariamente un hombre casado con la independencia, con la soberanía, con la autodeterminación que tenemos como pueblo, y principalmente con la necesidad de la construcción de nuestro propio modelo como país. Es importante decir que Chávez transformó el sentido de liderazgo en el país, en esas grandes transformaciones que impulsó, con un por ahora en 1992, asumió la responsabilidad, y lo reconocemos por eso, porque Chávez fue capaz siempre de ser responsable ante el pueblo, ante la historia, y ante el mundo, y encaró las grandes causas de la humanidad. Transformó el sentido filosófico del modelo de país con el sistema EBR, El árbol de las tres raíces. Aquí está este libro extraordinario también. Y quiero sí leer un fragmento de nuestro presidente Nicolás Maduro, que prologa esta edición. El libro azul es un libro de mandatos y de profecías, la raíz primigenia del proyecto bolivariano que está en desarrollo en Venezuela. Todo patriota venezolano debe conocer este libro. Aquí está proyectado el futuro del siglo XXI. El modelo social, el modelo de participación protagónica con el pueblo por delante, tomado de la raíz zamorana, el modelo con el liderazgo, la visión geográfica de nuestro libertador Simón Bolívar, y el modelo social del maestro Robinson, contenido en lo que son las tres raíces y el planteamiento del modelo filosófico. Chávez también transformó el sentido político orientándolo a toda la voluntad y capacidad del Estado puesta al servicio de los históricamente excluidos, al servicio de nosotras las mujeres, al servicio de la juventud, al servicio de los niños y de las niñas, y por eso hoy reconocemos en ese modelo político el gran avance en la participación protagónica, y sobre todo en el desarrollo de las grandes misiones, misiones y micromisiones que dieron cuenta de la alfabetización y de la inclusión de la juventud venezolana y de las mujeres venezolanas. También conjugó los poderes creadores y transformó para un sentido ético y moral al servicio de la vida. Y aquí me quiero referir no solo al servicio de la vida humana, sino al servicio de la vida en su plena diversidad, en su plena diversidad de especies. Chávez fue tan sensible que en su programa, en su plan de la patria, planteó la necesidad de que la revolución bolivariana enarbolara la batalla por la salvación de la especie y de las especies que eso implicaba la salvación del planeta. Transformó la visión geopolítica, eclipsada por la visión unipolar y desencadenó la acción en función de un mundo multipolar en equilibrio multicéntrico. Ese fue nuestro comandante Chávez y ese sigue siendo nuestro comandante Chávez. No puedo concluir estas palabras sin decir que a nosotros nos corresponde junto al pueblo, o más bien al pueblo que somos, y junto a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, seguir transitando todo este proceso de transformaciones que inició nuestro comandante Chávez y que hoy se expresan en lo más hermoso que nos dejó, su legado que hoy está más vigente que nunca y que lo hemos defendido como pueblo en una ardua lucha de resistencia contra el criminal bloqueo, contra las medidas coercitivas y contra la crueldad del imperialismo. Vienen grandes batallas, Chávez, donde quiera que estés, en el pueblo más humilde, en la mujer más humilde, en cualquier rincón de Latinoamérica donde palpitan tus ideas. Vienen tiempos de batalla, pero este pueblo está preparado para seguir junto a ti y junto a Nicolás construyendo victorias para Venezuela y victorias para la gran patria grande. Lo que nos queda es decir, como él dijo aquí, en este espacio, águila no caza mosca. Prepáremosnos para estar siempre junto a Chávez en el pueblo que somos. Antes de leer el proyecto de acuerdo, quiero leer un fragmento de una canción, no la canto porque no sé cantar, no me sale bien, no se me da. Pero sí lo voy a leer, un fragmento, El regreso del amigo, de Raúl Torres, ¿la recuerdan? Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de cenizas. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido de una América que habían hecho trizas. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña a América dividida, que sueña a Venezuela dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida. Su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tenemos el alma abordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che, con Martí, con Bolívar, con Juana la Avanzadora, con Eulalia Burós y con todos nuestros libertadores y todas nuestras libertadoras. Muchas gracias. Que viva nuestro comandante Chávez. Acuerdo en conmemoración al décimo primer aniversario del cambio de paisaje y siembra del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Considerando que el 5 de marzo de 2013 fallece en la ciudad de Caracas el líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un hombre al servicio del pueblo que a pesar de su delicado estado de salud continuaba batallando en favor de los intereses de la nación, dejando un inmenso legado para continuar en la ardua pero necesaria lucha por la consolidación de la justicia, la igualdad y la solidaridad de los pueblos de América. Que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías dedicó la mayor parte de su vida al servicio de la patria, convencido de la necesidad de transformar la República, levantándose en armas para rescatar al pueblo de la miseria, la desidia y el olvido en que lo habían sumido los gobiernos de la derecha apátrida durante la década del neoliberalismo que entregó las riquezas de la nación, la libertad e independencia a potencias foráneas. Que a pesar de los intentos de los grandes grupos de poder político y económico del momento que buscaron infructuosamente destruirlo moralmente, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías logró un contundente triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de la República en el año 1998, permaneciendo posteriormente invicto en todas y cada una de las siguientes elecciones presidenciales para llevar a cabo la insigne tarea de construir el socialismo bolivariano solidario, equitativo, justo, humanista y así cumplir con el gran sueño del libertador Simón Bolívar. Acuerda, primero, conmemorar conmemorar el décimo primer aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro máximo líder de la revolución bolivariana tras su lamentable y doloroso fallecimiento aquel 5 de marzo del año 2013. Segundo, invitar a todo el pueblo de Venezuela a conmemorar con alegría, siempre con alegría, este pasaje de la historia patria en paz y armonía, en victoria, a la luz del gran ejemplo y nobles enseñanzas de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 5 días del mes de marzo de 2024, años 213 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Que viva por siempre nuestro eterno y amado comandante Hugo Chávez Frías. Muchas gracias. Gracias a la querida diputada María Rosa Jiménez, extraordinaria participación en el marco del aniversario número 11 de la siembra de nuestro comandante eterno, comandante supremo y amado Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando son las 4 y 24 estamos a un minuto de la hora exacta de la siembra de nuestro comandante, ya están los actos en el cuartel de la montaña con las balas de salva que siempre homenajean a nuestro comandante Chávez. Quiero dejar en el uso de la palabra a la diputada Blanca Ecaut. Hace 11 años a esta hora exacta estaba aquí en la asamblea cuando supimos la noticia una tarde lluviosa una lluvia pequeñita pero que nos anunciaba la siembra del comandante su trascendencia en las marchas no solo en nuestra patria en gran parte de América Latina el grito de que Chávez no murió se multiplicó es una verdad absoluta Chávez se hizo millones Chávez siempre nos dijo yo no soy yo soy un pueblo Chávez es un pueblo pero Chávez también es humanidad y quienes tuvimos el privilegio de poder acompañarlo en alguna gira sentimos de manera directa la fuerza de ese despertar de los pueblos ante el ejemplo que significaba Chávez el ejemplo de otro mundo posible el ejemplo de levantar con amor a su pueblo y despertar al pueblo para vivir con dignidad el ejemplo de que se puede transformar la realidad y que se puede llevar a la cotidianidad el milagro de multiplicar panes y peces el milagro de llevar salud al más humilde de llevar alimento de construir un mundo de justicia de igualdad un mundo que valga la pena vivir vivir viviendo ojalá muchos que no pudieron apreciar que no pudieron valorar lo que significó Chávez en la vida de este pueblo y de este mundo ojalá tengan en algún momento la posibilidad de llenar su corazón de amor y no de odio y comprender el privilegio que tuvimos estas generaciones de haber compartido con un hombre capaz de transformar la realidad de perdonar a quienes lo perseguían y de construir la paz en medio de las mayores dificultades América Latina estaba condenada justamente en ese inicio del siglo 21 estaba condenada a ser esclavizada nuevamente el alca todo lo que significaba la teoría neoliberal del fin de la historia la dependencia absoluta de los pueblos parecía imposible imaginarse un mundo multipolar pluricéntrico esa búsqueda y esa construcción y esa semilla de mundo nuevo la trajo al siglo 21 Hugo Chávez Fría y tuvimos nosotras y nosotros el privilegio de acompañarlo y tenemos nosotras y nosotros la responsabilidad de construir en la realidad su obra su construcción heroica ese sueño de un mundo de un mundo de justicia de igualdad de una democracia verdadera en el mundo nunca más esclavos así que el mejor homenaje en estos 11 años que le podemos hacer a Hugo Chávez es seguir luchando es seguir juntos juntas unidos y unidas más que nunca unidos diciendo tenemos patria patria para siempre y en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria te lo juramos Chávez como nos lo dijiste aquel 8 de diciembre tendremos patria hoy más que nunca acompañando a tu hijo Nicolás Maduro nosotros viviremos y venceremos nadie más ha notado con derecho a palabra se cierra el debate las diputadas y diputados que estén a favor de el acuerdo en conmemoración del undécimo aniversario del cambio de paisaje y siembra del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debates sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día debate sobre las manipulaciones contra la venezolanidad en el exterior impulsada por la derecha fascista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar el diputado el diputado Mario Silva solicita la tribuna de oradores se le concede que se ha Voy a leer para no dispersarme, porque a veces uno lo dominan las emociones, sobre todo ahora mismo, que se están cumpliendo 11 años de la partida física, no de la partida espiritual, ahí lo tenemos. Lo tenemos en cada una de las personas de nuestro pueblo, dentro y fuera del país. Le decía que para no dispersarme, yo tengo que agarrar y plantear esto como un tema histórico también. Desde que el comandante Chávez llegó al poder, las fuerzas imperialistas buscaron de alguna manera hacer que el pueblo devolviera el ataque en contra del comandante Hugo Chávez, y le salió al revés. Esa fue una demostración unánime el 14-13 de abril del año 2002. En el programa que celebraba el décimo aniversario de Con el Mazo Dando, el hermano presidente Nicolás Maduro hace una denuncia muy importante, y ayer, día lunes, la ratificó, sobre una campaña en contra de los migrantes venezolanos. De nuevo, Asocié Press, AP, CNN en español, Deutsche Welle de Alemania, Deutsche Welle en español también, las corporaciones mediáticas unen esfuerzo para atacar a los migrantes que se vieron obligados a salir del país producto de las 930 medidas coercitivas criminales que los gringos le han impuesto a Venezuela, y eso desde la firma del decreto Obama. Pero anteriormente también hubo acciones por parte del Departamento de Estado en contra de Venezuela. Pero, a la partida física de nuestro comandante, un día 11, hoy, 4.25 de la tarde, ellos creyeron que podían derrocar a la Revolución Bolivariana, porque vieron debilidad, según ellos, en el presidente Nicolás Maduro. Les costó caro. Hay algo que jamás, y quiero pararme, detenerme aquí un momento para hacer una reflexión. Hay algo que jamás los factores opositores, tirios y troyanos, estoy hablando de todos, niegan o mantienen un discurso ambiguo de no denuncia absoluta del tema de las sanciones, del tema de las medidas coercitivas unilaterales criminales. Recientemente, voy a dar un ejemplo, hace tres semanas, pues le he estado haciendo seguimiento a la Revolución, hace tres semanas un diputado de la oposición, que hace vida aquí en el Parlamento, no voy a dar el nombre, mencionó que con Chávez, vean ustedes, se habían acabado los niños en la calle, le agradezco a ese diputado que por lo menos lo reconoció, pero que habían retornado otra vez a las calles. En toda la entrevista que hizo, en la mañana, con un periodista afecto a su causa, jamás dijo por qué ese fenómeno vuelve otra vez a las calles. no lo dijo. ¿Por qué? Porque hay un discurso electoral. ¿Por qué? Porque no se atreven a aceptar su responsabilidad como nosotros aceptamos la responsabilidad de los errores cometidos durante la Revolución. Pero al menos nosotros las rectificamos y avanzamos. Ellos no. Ellos hablan de crisis económica, pero jamás nos sacan a nosotros, nos dicen a nosotros en un debate, un debate serio, vamos a hablar de las medidas coercitivas, unilaterales, criminales y legítimas impuestas por el imperialismo norteamericano. De eso no hablan. O en su efecto, terminan diciendo que bueno, porque a alguien por ahí se le ocurrió, uno de la Cuarta República, se le ocurrió decir que la crisis no es de ahora, que la crisis la tenía Chávez. También ignora supinamente, ignora de una manera olímpica que nosotros superamos todas las metas del milenio con el comandante Hugo Chávez y que lamentablemente retrocedimos, repito, desde el decreto de Obama por un ataque indiscriminado, criminal por parte del imperialismo norteamericano y apoyado por estas huestes. Todos tienen responsabilidad sobre eso. Porque una cosa es debatir sobre crisis económica y otra es obviar olímpicamente, lo decía ahora, la causa principal de nuestros problemas. Lo he dicho y lo reitero hoy ante esta Asamblea, nadie, ningún sector de la oposición puede debatir o declararla a los medios sobre crisis económica sin poner en la mesa el efecto perturbador y criminal de las medidas coercitivas, unilaterales, criminales e ilegales. Yo quiero recordarle a nuestro pueblo que después del decreto Obama, el plan para crear una diáspora, crearla, la iniciaron los golpistas. Hubo una sobreestimulación masiva a nuestra juventud haciéndole creer que estaban en un país sin futuro, sombrío, un país hecho pedazos por el chavismo. Eso acompañado, por supuesto, por la presión enorme ejercida de las medidas coercitivas, que no se nos olvide, esto hay que repetírselos a cada rato porque ellos lo olvidan, en sus discursos lo olvidan. Incluso, la mafia del Clan de Lima, quiero que recuerden esto también porque hay que hacer un poquito de historia, hablaba inicialmente de recibir con los brazos abiertos, política de brazos abiertos, a nuestros jóvenes profesionales en sus países, incluyendo Estados Unidos. El plan golpista, más allá del doloroso desmembramiento de nuestra familia hacia el exterior era el de sacarnos el mayor número de profesionales que en tiempos de batalla, en tiempos difíciles, pudieron haberle servido de mucho a nuestra patria. Pero, la manipulación y la propaganda, aunado a los efectos devastadores de la crisis provocada por la intensificación de las medidas coercitivas, unilaterales, criminales e ilegales, provocó la salida de un mayor número de inmigrantes no profesionales que creyeron en esa utópica recepción de brazos abiertos que habían planificado. El 6 de abril de 2017, día nefasto, el criminal prófugo de la justicia venezolana, Julio Borges, hace la siguiente declaración, abro comillas, ya no es una crisis solo de Venezuela, la crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y la degradación que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Cierro con ella. Esa fue la espoleta que saltó y detonó la xenofobia, el racismo, el chauvinismo criminal de países hermanos en contra de nuestros migrantes. Perú y Chile, entre otros países, se mostrarían especialmente viscerales contra los venezolanos que su único pecado era haber marchado manipulados al exterior en busca de algunos ingresos que le permitieran paliar la crisis económica de sus familias. Las crisis económicas dirigidas y causadas por el imperialismo norteamericano y sus medidas coercitivas, unilaterales, criminales e ilegales. Es largo, pero hay que repetirse a cada rato. Crisis, repito, provocada y dirigida por los gringos y apoyada por sus atláteres de la oposición venezolana y, por supuesto, con sus herramientas que eran los medios de comunicación. Muchas familias, queridos camaradas, sobre todo profesionales, llegaron a vender sus propiedades desesperados por la propaganda, por ese país sombrío que le estaban vendiendo para llevarse un pequeño capital que les permitiera sobrevivir mientras conseguían trabajo. la gran mayoría de esos profesionales y a los que no tenían una carrera que medianamente les pudiera servir en el exterior, terminaron haciendo trabajos que ni siquiera a esos pueblos les interesaba hacer. Pasó lo mismo que los espaldas mojadas mexicanos que enriquecieron durante décadas a terratenientes gringos agricultores del sur de California y hoy Texas pagando infames salarios muy por debajo de los salarios normales y chantajeándolos con denunciarlos con la migra para que los buscara y los deportara en caso de que no trabajaran. así funciona el imperialismo y así funcionan sus alacres y así funciona la oposición golpista venezolana. Y ya les voy a explicar por qué. La mayoría de nuestros con nacionales hoy buscará están obligados a tomar dos y tres trabajos diarios. Lo que dijo el presidente Nicolás Maduro no es mentira. Es absolutamente cierto. Hay infinidad de confesiones de gente de relatos de gente que contando la desesperación que prácticamente duermen alrededor de tres o cuatro horas para poder cumplir con su familia y con el trabajo. Para poder mantener más o menos el pago de alquiler comida y vivienda. Ni siquiera les sobra para mandar las remesas a la casa. Esta diáspora para mí muy personalmente planificada se ha convertido en un negocio para algunos bufetes criminales en Estados Unidos sobre todo en el área de Miami en los que participan ONGs que se autodefinen como defensores de los derechos humanos. Estas ONGs Orbex es la peor de ellas querido presidente que nacieron con las primeras oleadas de supuestos perseguidos políticos en la década de 2000-2010 se nutrieron de fondos del Departamento de Estado con el supuesto objetivo de combatir la tiranía impuesta por el comandante Hugo Chávez con Nicolás nuestro hermano al frente por cierto se modificó el modus operandi y se dedicaron a la vil tarea de cobrarle a nuestros migrantes por obtener permisos o visas de trabajo para poder permanecer en suelo norteamericano pero el objetivo real de este negocio que se ha incrementado desde el 2015 va más allá del simple hecho crematístico empezaron a llenar expedientes falsos de miles de migrantes venezolanos a los que se les recomendó anotarse con el estatus de perseguidos políticos adivinen para qué para engrosar el expediente de Estado forajido y la denuncia de los derechos humanos esto no es nuevo lo que están haciendo en Estados Unidos camaradas como me queda poco yo de todos modos te dejo el discurso completo como me queda poco yo les voy a decir algo yo personalmente que soy tan radical en este momento le haría un llamado a nuestros con nacionales que están en el exterior vénganse qué hacen ustedes allá vénganse a trabajar vamos a construir la patria la patria grande nosotros hemos logrado prácticamente anular y con este nuevo mundo naciente hemos logrado anular prácticamente las medidas coercitivas con todo y su peso y hemos logrado avanzar con el presidente Nicolás Maduro adelante vénganse vénganse a trabajar nosotros no tenemos lo que decían esto de que no hay ningún deseo de revancha no si ellos tienen deseo de revancha nosotros no nosotros necesitamos nuestra gente aquí necesitamos nuestros profesionales aquí necesitamos a todos ellos que están siendo humillados allá eso se tiene que acabar vénganse no les queda otra no les queda otra porque los van a seguir humillando y van a seguir incrementando esta campaña en contra de ustedes y sobre todo 2024 que el 28 de julio Dios mediante les daremos una derrota aplastante chao aplausos me da un aderezo para el diputado Pedro Carreño Corrijo, corrijo Dejo la derecha de palabra al diputado Oscar Rondero Me confundí, diputado Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios Nosotros inicialmente no íbamos a intervenir en este punto Pero a pesar de que nosotros acompañamos La denuncia contra la campaña xenófoba Contra los venezolanos en el exterior Promovida por actores mediáticos De los medios de comunicación social internacional Acompañamos también el reclamo nacionalista Contra las sanciones y contra el bloqueo Creo que el diputado que me antecedió Se equivocó de la oposición de la que estaba hablando Ninguno de los que se sienta aquí Está coludido con el gobierno de los Estados Unidos Para solicitar sanciones y para pedir sanciones Esta oposición nacionalista no acepta ese señalamiento No lo permite y no lo permite porque no es nuestra actuación Aquí hay diputados sancionados en esta bancada Como consecuencia de haber tomado la decisión De participar en la elección del año 2020 Creemos que es injusto para con esta oposición Que ha sido una oposición nacionalista Comprometida con la defensa de la patria Y creemos además que es importante que ustedes distingan Entre los señores con los que se sientan embarbados en México O que administran CITGO después que pidieron la administración de CITGO A consecuencia de las sanciones Y que andan impunes en las calles de Caracas Y bebiendo aguardiente en las Mercedes Revisen bien de quién están hablando Porque esta oposición nacionalista no promueve sanciones Ni las aplaude ni las convoca En consecuencia nosotros nos distanciamos Y compartimos el espíritu Nos distanciamos de las sanciones Y compartimos el espíritu del acuerdo El cual señala una campaña xenófoba contra Venezuela Promovida por los grandes medios internacionales Y promovida por esa otra oposición Radical Que se ha apartado del camino democrático en Venezuela Y que están impunes en las calles de Caracas A pesar de que dicen tener orden de captura internacional Es todo señor presidente Gracias diputado Dejen el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño Señor presidente Colegas parlamentarios Ha sido un hecho comunicacional público y notorio Que en los últimos días se ha exacerbado De manera exponencial Una agresión contra el pueblo venezolano Y para satanizar y criminalizar A la república A la revolución bolivariana Al gobierno y a nuestro pueblo Asocian A los mismos migrantes A quienes ellos Motivaron Financiaron Auspiciaron Para decirle al mundo Que huían Despavoridos De la entre comillas Dictadura Ahora resulta Que estos O estas víctimas De su guerra Son Delincuentes Son terroristas Y son narcotraficantes No es coincidencia Que estemos En un año Electoral Yo da fe Primero de la fortaleza De la revolución bolivariana Y segundo Del Impulso Y ascenso Que ha logrado En su liderazgo Nuestro candidato El compañero presidente Nicolás Maduro Si ladran Los perros Avanzamos Sancho Pero es importante En este debate Hacer un análisis Del Tarafondo Que subyace Detrás De esta Viesa Acción La señora Machado En una Mesa redonda Con El comité De asuntos Exteriores Del congreso De los Estados Unidos Sostenida El 7 de febrero Del 2024 Oigan Establece La premisa Venezuela Es el cuarto Productor Global De cocaína Yo voy a hacer Un inciso Para aclarar Que para que exista Un cartel Se requieren Tres condiciones La primera La producción La segunda La transformación Es decir Los laboratorios Y la tercera Controlar El transporte Las rutas Si no se controlan Esos tres elementos No hay un cartel Naciones Unidas Que no echa Vista En La institución Que se encarga De la lucha Contra El narcotráfico Desde el 2007 De manera sistemática Y recurrente Informa Que Venezuela Es un país Libre de cultivo Primera interrogante Para esta Señora Un país En un país Libre de cultivo Puede haber Un cartel Puede ser El cuarto Productor Global Esto es digno De que nosotros Como parlamento Señor presidente Y así hago La propuesta formal Y la consignaré Por escrito Debemos querellarnos Ante el ministerio Público Por imputación De hecho punible Y que ella vaya A presentar Las pruebas Y si no Que en descargo De la hidalguía El punto honor La dignidad Y el decoro De nuestro pueblo Que asuma Sus responsabilidades Penales Esto es fundamental Segundo Ese informe De Naciones Unidas También establece Que Venezuela Es un país Libre de laboratorios Puede existir Un cartel De droga En un país Que no tiene Laboratorios Y tercero La producción De drogas En Sudamérica Está En mayor cuantía En Colombia Luego Perú Y Bolivia Y el 85% De esa droga Sale por el Pacífico Nosotros no tenemos Costas en el Pacífico Pero si ponderamos El 15% Restante Que sale Por el Caribe Y cuando decimos Sale por el Caribe Es por el Caribe Oriental Caribe Colombiano Pero hagamos un ejercicio Y ponderemos El 15% Entre 2% Y lo revisamos Con las incautaciones Nos damos cuenta Que por aquí No está pasando droga Ahí está Ahí está La cifra Pero además Con una ley Que aprobó Este parlamento De derribos De los aviones De sobrevuelos Eso ha generado Que esto no sea Una ruta Fácil Para el narcotráfico Pero ella lo informa Y creo que nosotros Debemos defender La dignidad De nuestro país Luego Aparece Ciudadano Ernesto Andrés Fuenmayor Y lo publica DW en español Venezuela El segundo País más corrupto Del mundo Políticos De alto rango Participan En el cartel De los soles Vuelve a aparecer El narcotráfico Esto es El 4 de marzo Ayer en la mañana Una red criminal Compuesta principalmente Por militares Trafican cocaína Oro minado Ilegalmente Y extorsionan Los involucrados Han hecho muchísimo dinero Este señor También Colegas diputados Y así lo solicito Señor presidente Debemos querellarnos Como parlamento Defensor de nuestro pueblo Además O amén De las acciones Que tome el estado Para que Por imputación De hecho punible Consigne Las pruebas Y si no que asuma Su responsabilidad El 3 Noticia Desde Colombia Un minuto Diputado Ya termino Presidente Colombia Captura 152 miembros Del tren de Aragua Y el clan Del Golfo Tren de Aragua Y clan del Golfo Es decir El tren de Aragua Venezolano Controla Controla las drogas Con el clan Del Golfo Y el nuevo Jerez de Chile Asocia la muerte Del teniente Exmilitar Venezolano Al tren De Aragua ¿Qué hay detrás De todo esto? Colegas diputados Y con ello Concluyo Están generando Las condiciones Subjetivas Para decirle Al mundo Que este es un estado Forajido Un estado Criminal Y que es una amenaza Porque así Lo asevera En sus redes Narcorrubio Pero además Recientemente La semana pasada Picaron el avión Venezolano Alguien pudiera decir Nos odian Es verdad Nos quieren Demostrar Que tienen poder Es verdad Yo creo que De esa acción Y de todas estas Está planificado Una agresión Terrorista Para conseguir Las condiciones Subjetivas Y meterse Directamente En nuestra patria Ojo pelado Oído Avisor Porque ellos Pudieran decir Estas bandas Criminales Y narcotraficantes Retaliación Por la picadura Del avión Nos volaron La embajada O cometieron Un acto terrorista En los Estados Unidos En cualquier país Y así Tratar de Revertir Lo que estoy seguro No van a revertir Por libérrima disposición De nuestro pueblo Que es la gran victoria Del 28 de abril Para que viva la patria Y no muera la esperanza Es todo Señor presidente Colegas 28 de julio Colegas diputados Y diputadas Gracias Nadie más Anotado en el debate Se va a cerrar Diputado Romero Se va a cerrar Se cierra Siguiente punto Del orden del día Ciudadna secretaria Proyecto de acuerdo En repudio Al robo Y destrucción Del avión Venezolano Perteneciente A la empresa De transporte Aerocargo Del sur En trasur Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De América De conformidad Con lo establecido En el artículo 111 Del reglamento Interior Y de debates De la asamblea Nacional Es todo Ciudadno presidente Gracias secretaria Voy a dejar En el derecho De palabra Para que presente El acuerdo Del diputado Roy Daza Solicita La tribuna De la adoración Se le concede Hoy es el cumpleaños Del decano De los diputados De la asamblea Nacional Roy Daza Un abrazo Nuestra felicitación Un aplauso Presidente Colegas diputados Hoy me corresponde Presentar Un proyecto De acuerdo Que Más que un proyecto De acuerdo Es un acto De protesta Vengo aquí Compañero Fernando Soto Roja A denunciar Un hecho A denunciar Un hecho Ante esta cámara Que ya Se ha hecho En la opinión Pública Y que Muchos Conocemos Incluso En los detalles Se trata Del acto De hurto De robo De El avión Dentra Sur Que es una empresa Venezolana Es conocido Como incluso Previo A los Últimos Acontecimientos Esto Ojo Generó Esta Actuación Ilegal De parte De la justicia De los Estados Unidos Y de Los cómplices Que tuvieron En la justicia Argentina Usó Una situación Muy peligrosa Para quienes Fueron Los pilotos Y el personal Que estaba Dentro De esa Aeronave Una situación De extremo Peligro Usieron Violaron Todos los Códigos Y todos los Reglamentos Habidos Para tratar Este Asunto Ahora Como Pareciera Que No le es Suficiente A los Señores Imperialistas Y a sus Mis amigos Lacayo De la Plataforma De la Ultraderecha En Nuestro De nuestro País No le es Suficiente El bloqueo No es Suficiente La agresión No es Suficiente Incluso El cerco Diplomático No es Suficiente Ahora se Metieron A choro Ahora Nos metieron A robarnos Un bien De la Nación En otro País En un Tercer País Que es El país De Argentina Es una Situación En la Cual Para muchos Incluso Algunos Periodistas Muy conocidos Han dicho Lo siguiente Que bueno Se trata De Un Amedrentamiento Se trata De que Vamos Por ti Venezolano Vamos Por ti Venezolana Porque Ante El Descuartizamiento Porque Están Actuando Como Los señores Esos que Descuartizan Con una Motosierra No Así mismo Descuartizaron El avión Ante Ese Descuartizamiento Yo no Estoy De acuerdo Con lo Que han Dicho Algunos Medios De Comunicación Nacionales O Internacionales De que Eso es Para Amedrentarnos Bueno Señores Imperialistas Ustedes Podrán Hacer Lo Que Ustedes Quieran Pero A este Pueblo No Lo Van Amedrentar Ni Lo Van A Milanar Ni Lo Van A Hacer Bajar La Cabeza Ni Ponerse De Rodillas Eso No Existe Para El Pueblo De Venezuela Y Por eso Presentamos Esta Denuncia Y Con el Permiso Presidente Voy a Leer El Acuerdo Adelante Diputado Acuerdo En repudio Al robo Y destrucción Del avión Venezolano Perteneciente A la empresa De transporte Aerocargo El Sur Entrasur Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De América Considerando Que el avión Venezolano Boeing 747 300 M De la empresa Transporte Aerocarga Del Sur Entrasur Tras Permanecer Más De un año Y medio Secuestrado En el aeropuerto Internacional De Seiza De la República Argentina Fue robado Y posteriormente Destruido En el aeropuerto De Opa Lotka En el condado De Miami Ciudad De la Florida El pasado 28 De febrero Por el gobierno De los Estados Unidos De América Que la destrucción Del avión Venezolano Secuestrado Y robado Muestra Un acto Vil Criminal Indignante Y perverso Cuya Principal Intención Ha sido Agredir Y desmoralizar A las Y los Venezolanos Así como Pretender Poner de manifiesto El carácter Supremacista De los Estados Unidos De América Que el secuestro Robo Y posterior Destrucción De la Aeronave Venezolana Viola Flagrantemente Los principios Del derecho Internacional Público Y las Normas De la Aeronáutica Civil Internacional Catalogándose Esta Agresión Como un Acto Peligroso Que pone En riesgo La seguridad Aeronáutica De la Región Que esta Maniobra Delincuencial Del gobierno Estadounidense Se enmarca En la Guerra Multidimensional Contra Nuestro País Con el Servil Apoyo De sus Satélites De la Región En su Trillada Estrategia De hacerle Daño A la Economía Venezolana Para conseguir El Imposible Cambio De Régimen Acuerda Repudiar Firme Y Categóricamente El Siniestro Robo Y Posterior Destrucción De la Aeronave Perteneciente A la Empresa Estatal Venezolana Entra Sur Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De América Segundo Denunciar Ante las Instancias Internacionales Pertinentes La Operación Delincuencial Ejecutada Por los Gobiernos De Estados Unidos De América Y La República Argentina Que Deja En Clara Evidencia La Flagrante Violación A las Normas Del Derecho Internacional Tercero Respaldar Todas Las Medidas Legales Diplomáticas Políticas Emprendidas Por la República Bolivariana De Venezuela Para salvaguardar Los Derechos Que Le Asisten Como País Soberano En La Defensa De Sus Bienes Patrimoniales Cuarto Reiterar Nuestra Más Firme Condena A Todas Las Medidas Coercitivas Unilaterales Impuestas Ilegal Y Arbitrariamente Contra Nuestro Pueblo Y Exigir El Cese Inmediato De Las Mismas Quinto Publicar El Presente Acuerdo En La Gaceta Oficial De La República Bolivariana De Venezuela Y Dar Su Máxima Difusión Firmado En El Palacio Federal Legislativo A Los Cinco Días Del Mes De Marzo Del Año De 2024 Por Nuestra Junta Directiva Y Con Seguramente La Aprobación Unánime De De Esta Plenaria Que También Se Suma A La Protesta Nacional Ante Este Agravio Y Ante Este Hurto De Parte Del Gobierno De Estados Unidos Muchas Gracias Presidente Voy a dejar En el Derecho A Palabra Al Diputado José Gregorio Correa El punto 2 del acuerdo me parece de las mejores redacciones que hemos tenido. Segundo, denunciar ante las instancias internacionales pertinentes la operación delincuencial de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina, que deja clara evidencia la flagrante violación de las normas del derecho internacional. Pero donde está la palabra República Argentina que va a la coma, debemos agregarle el trío Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Javier Milei. ¿Por qué el avión fue retenido en tiempos de que el señor Fernández y la señora Kirchner eran presidentes de Argentina, que acataron la orden dada por un tribunal de los Estados Unidos? Una cosa que nos opusimos, que se lo dijimos, que se lo dijimos al embajador, que se lo dijimos de distintas maneras, además que no fueran tan malagradecidos, porque sabían que se estaban apropiando, que estaban siendo cómplices, colaboradores de los Estados Unidos, que retuvieron una tripulación venezolana, que retuvieron unos pasajeros venezolanos, que retuvieron una carga venezolana durante el gobierno de Fernández y durante el movimiento de Kirchner y no encontraron ninguna, ninguna, ninguna prueba contra ellos y los tuvieron que liberar y tuvieron que liberar la carga. Pero el problema no era ese, el problema era el avión. Y ese avión fue a tener a Estados Unidos, enviado por Milei, pero no pudo haber sido sin la complicidad de los Kirchner y de Fernández, de la señora Kirchner y del señor Fernández, que eran presidentes y vicepresidentes del momento. ¿Cómo es posible que ellos hayan hecho eso? Eso es lo que hay que nosotros tenemos que rechazar, así como rechazamos. Porque como lo dije la vez pasada desde la tribuna de oradores, la tarea de los Estados Unidos era su tarea, llevarse el avión, apropiarse el avión perfecto. Pero eso no podía ocurrir sin la colaboración inmediata, sin la complicidad inmediata de un gobierno que ya inclusive se había portado no muy bien con este parlamento. ¿De quién es ese avión? De todos los venezolanos. No es del gobierno del presidente Maduro, no es de la oposición, no es de este parlamento. Es de todos, por igual, pues es un bien de la república. El gobierno y los gobiernos terminan, pero los bienes son de la república. Insisto en la república para que no se diga nación. Y además de eso, ¿qué ocurre? Que nosotros repudiamos, repudiamos totalmente que ese avión hoy se encuentre en Estados Unidos. Así se encontrara descuartizado o pulido en buenas condiciones. Ese avión es de nosotros y ese avión tiene que ser indemnizada la república porque lo que han hecho con ese avión es una apropiación indebida. Y me exhorto, señor presidente, es que la cancillería venezolana o nuestra cancillería haga lo pertinente y lo necesario para la indemnización en la recuperación o indemnización del daño causado a la república bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. El avión venezolano perteneciente a la empresa de transporte aerocargo del sur, Entrasur, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Por favor, sirva de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Quedan todas y todos convocados para el próximo día, jueves, a las 11 y 30 de la mañana. Se acaban las vacaciones, diputadas y diputados. Gracias. 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 Gracias.